Hola, ¿cómo están? Bueno, ya se acerca la Navidad, de hecho ahora venía como llegando del mall que fui a comprar algunas cosas y quería hacerles un regalito a todas las suscriptoras del canal que es más que nada para agradecerles que me vean, que me aguanten mis tonteras, etc, etc así que fui a DBS y les compré un regalo que lo voy a abrir para poder mostrarles lo que tiene dentro este regalo yo no lo tengo, ¿ya? porque en realidad entre comprarmelo yo preferí comprárselo a ustedes así que por eso ustedes no van a tener y yo no, así que no les puedo decir en el fondo más que mostrárselo lo bonito que es pero no he probado mucho el producto, pero yo sé que las sombras de Too Faced son bastante buenas así que les compré esto, este regalito, este es el set Joy to the Girls, ya que obviamente es de Too Faced si se fijan es súper lindo el packaging y esto viene con 15 sombras, que ahí se ven y una máscara Lash Gassum, que es en tamaño completo, ¿ya? la verdad es que es súper lindo obviamente no lo voy a abrir por completo porque es de ustedes, nada que ver, pero les voy a mostrar cómo se ve la paleta la paleta es así, es como un libro, si se fijan y acá atrás tiene muchos, muchos puntitos, es súper bonita, la verdad es que me gustó porque es como de cartón duro pero es como firme y creo que es como, no sé, es como bonito, un buen regalo y todo así que voy a hacer un sorteo obviamente de navidad, también para agradecerles de este sorteo en realidad va a tener súper pocos requisitos, solamente que sean obviamente suscritas a mi canal porque es para mis suscriptoras, que me sigan en el blog, que el blog es makeupbynoe.blogspot.com o me pueden seguir por blogloving, que estoy como Makeupbynoe, que es mucho más fácil porque ahí pueden seguir otro blog también y además solamente que me dejen un comentario abajo diciéndome, no sé, qué les gusta a ustedes, qué es lo que más les gusta de la navidad los regalos es una respuesta aceptable, por si acaso así que este en realidad se va a ir para cualquier persona, este es un sorteo internacional, lo voy a mandar a donde salga la ganadora y obviamente es al azar, así que porfa les voy a pedir que traten de dejar un comentario a cada una para que en el fondo sea más fácil para todos, ya, para mí también así como buscar la lista de personas es mucho más fácil si dejan un comentario y que si tengo a Pepita 40 veces, ya, así que porfa también dejar solo un comentario y para participar para que todas tengan la misma oportunidad, ya, y muchas gracias a todas por seguirme un besito, que estén bien, chao